¿Cómo puede ser que querías Sientiéndote tanto como yo, que sintiendo los dos el mismo amor, vivamos tú y yo tan separados? ¿Cómo puede ser si en tus ojos yo veo nacer el sol, si está en mí tu cuerpo y tu calor? ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón, si nos quema la llama y la pasión del beso que llevamos en el alma? ¿Cómo puede ser que se presente en cada acción, que la nostalgia está presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que la distancia pueda más, que cuantas veces te procuro como un sueño teme paz? ¿Cómo puede ser si existe tanto y mucho amor entre los dos? ¿Cómo puede ser que podamos mentirle al corazón, si nos quema la llama y la pasión del beso que llevamos en el alma? ¿Cómo puede ser que se presente en cada acción, que la nostalgia está presente cuando escucho una canción? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser que la distancia pueda más, que cuantas veces te procuro como un sueño teme paz? ¿Cómo puede ser que tú no vivas cada instante junto a mí? ¿Cómo puede ser, si existe tanto y mucho amor entre los dos? Gracias por ver el video.